¿Alguien está enfadado contigo y necesitas ponerle solución? ¿Te sientes culpable de ello y te gustaría reconducir esa situación? O tal vez los culpables sean otros, pero aún así te gustaría reconciliarte con ellos. ¿Conoces las dos estrategias que puedes aplicar para resolver todas estas situaciones? Y los cuatro pasos, cuatro, que has de poner en práctica paso por paso, uno tras otro, para que sean efectivas esas soluciones. Y definitivas. Y aquí es cuando venimos a los cuatro pasos. Estrategia de cuatro pasos para resolver un conflicto por la vía emocional. Presta mucha atención a lo que te voy a decir a continuación. El primer paso es reconocer la importancia que tiene la otra persona para nosotros. ¿Cómo lo puedes conseguir, ese paso? Pues muy fácil. Puedes iniciar haciéndole un cumplido. O incluso haciendo una comparación entre tú y ella, y ella, y esa otra persona, pero donde esa comparación, digamos, ella sale resaltada, ¿no? De esa comparación. En plan, oye, mira qué bien que haces esto. Yo jamás sería capaz de hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que demuestra esto a la otra persona? Le demuestra que ella está en una situación de superioridad, ¿vale? Se siente en una situación mejor que tú, y entonces eso le tranquiliza, ¿vale? Le va a hacer sentir tranquila, que controla la situación, que tú no eres una amenaza para ella, ¿vale? Por lo tanto, fíjate qué importante este primer paso. Pero eso es sólo el primero de cuatro pasos. Vamos al segundo paso. Manifestar una intención positiva. ¿Cuál es tu intención positiva? Es decir, transmitirle que tú estás actuando en buena fe, que tú estás ahí, que quieres aportarle lo mejor, ¿no? ¿Cómo puedes conseguir eso? ¿A través de qué tipo de frases? Bueno, bueno, frases en las que tú le manifiestas que estás ahí para apoyarle, estás ahí para que esa persona se sienta mejor, que te gustaría, te importa su felicidad, o te importa su bienestar, te importa cómo se siente... Manifestar que tú, en todo lo que estás haciendo o en lo que hiciste, lo hiciste con un buen fin, con un buen propósito, y contarle cuál es ese propósito, ¿bien? Este es el segundo paso. Y pasamos al tercer paso. El tercer paso es decirle a la otra parte lo que quiere oír. Tan fácil, tan duro y tan crudo te lo voy a decir. Dile lo que quiere oír. ¿Qué significa eso? Bueno, tú me dirás, pero es que si le digo lo que quiero oír, al final yo salgo perjudicado porque va en contra de mis intereses. No, 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 no. Una cosa es decirle lo que quiero oír y otra cosa es menospreciar tus propios intereses. No, 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 tienes que encontrar la fórmula. ¿Y cuál es esa fórmula? Te voy a dar una clave que lo vas a entender. Mira, puedes utilizar frases del tipo me encantaría que consiguieras esto. La verdad que estaría encantado, estaría, se me sentiría súper feliz porque tú consiguieras esto, ¿no? ¿Y qué es esto? Esto es, digamos, lo que a la otra parte le interesa, ¿no? Lo que quiere, lo que la otra parte quiere conseguir, ¿no? Transmitirle, en definitiva, a través de este tercer paso que tú quieres que la otra parte consiga aquello que a esa parte le interesa. Y eso le dulcifica muchísimo el oído y hace que empiece a prestarte atención porque pone atención porque le estás enfocando en sus intereses, ¿bien? Vamos ahora al cuarto paso, ¿eh? Fíjate, paso por paso lo tienes que seguir, ¿eh? Uno por uno, uno tras otro. ¿Cuál es el cuarto paso? Bien, este cuarto paso es la clave de todo y se trata de orientar el interés, ahora que lo has captado con aquello que le interesa a la persona, orientar el interés o la atención de la otra parte en aquellos que os une, en los intereses comunes, ¿bien? Claro, tú con el tercer paso has captado la atención de la otra parte hacia sus intereses y ahora tienes que ayudar, digamos, tienes que hacer que esos intereses se acerquen a los tuyos y unirlos, ¿vale? Y ojo, tú me dirás, pero bueno, si tenemos el conflicto porque nuestros intereses son incompatibles, no. Tendrás que buscar la parte compatible de esos intereses e iniciar desde ahí, ¿eh? La parte que os une. Y es muy importante que ahí seas propositivo o propositiva y no condicional. ¿Qué significa eso? Que no pongas condiciones. No uses en ese paso el pero. Ojo, como utilices el pero, todo el castillo se viene abajo, sí. Porque el pero pone una condición. Imagina que yo te digo, ay, me encantaría que tuvieras tu paquete de chuche que más te gustan, de esos que tienen pica pica y son deliciosas, ¿bien? Pero, pero, claro, cuando escucha el pero la otra parte, dices, venga, pues ya estamos poniendo condiciones y se le cae la libido. Así que ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado ahí, no debes de utilizar el pero, tienes que utilizar el y, porque estás acercando las partes, ¿vale? Estás acercando los intereses. No lo estás sometiendo a unas condiciones, como si o se logra una cosa o se logra otra. No. Tienes que tratar de lograr las dos cosas, ¿vale? Entonces, me encantaría que consiguieras esto y también me encantaría conseguir esto, ¿vale? Esa es una posibilidad. Puedes utilizar también frases propositivas, como pueden ser, y además de eso, imagina que pudiésemos conseguir también esto y pones, digamos, lo que te interesa conseguir a ti. Esa es una estrategia. Puedes utilizar también otra frase que puede ser, ¿y qué te parece si además de esto consiguiésemos esto? O, ¿podríamos conseguir esto además de esto? ¿Vale? Puedes utilizar frases o planteárselo como pregunta, ¿no? Oye, y además de conseguir aquello que te interesa, ¿cómo podríamos hacer para conseguir también esto, que son tus intereses? Y a partir de ahí ya el conflicto se suaviza y es mucho más probable, mucho más fácil llegar a una conciliación, ¿eh? Por así decirlo. Fíjate, ¿eh? Interesante este método. ¿Te gusta este método? ¿Te gustaría aplicarlo? ¿Y qué te parece si además de aplicarlo en algún momento me escribes en los comentarios qué tal te habrá ido y entonces poderte yo preparar algún otro vídeo, ¿no? Que te ayude en aplicarlo correctamente. ¿Interesante? Bien, lo tienes a disposición. Escríbeme, escríbeme qué te parece, escríbeme de aplicarlo o de haberlo aplicado qué resultados has obtenido y seguro que te ayudaré a mejorar aún más. Pues, fíjate, fíjate lo que acabo de hacer contigo. Tal vez no te ha dado cuenta, pero acabo de utilizar este mismo método, ¿vale? Contigo. El paso 3, el paso 4, te los acabo de mencionar en esta propuesta que te he hecho. Te he dicho primero lo que entiendo que a ti te interesa, después te he dicho lo que a mí me interesa, lo he utilizado con una I para hacerte escribir en los comentarios qué es lo que a mí me interesa, además de aportarte valor a través del vídeo. Fíjate qué fácil, ¿eh? Fíjate qué fácil como estrategia aplicarla, ponerla en práctica y seguro, seguro que le vas a obtener un montón de resultados. En fin, que te he dado todo, sé que te he dado todo para triunfar, sé que lo necesitas para triunfar y aquí lo tienes. A partir de ahora solamente es ponerlo en práctica. ¿Estás preparado, preparado para hacerla? ¿Preparado, preparada para hacerlo? ¿Sí? Venga, te esperaré en los comentarios. Por cierto, si este vídeo te ha gustado, dale al like. Nuevamente, suscríbete si no estás suscrito o suscrita al canal. Estoy encantado de estar aquí contigo. Ojalá podamos vernos en otros vídeos. Por hoy es todo. Nos vemos en la próxima.